Emoción y satisfacción son los sentimientos que mejor describen la realización de la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto de construcción de infraestructura portuaria en Caleta Estaquilla, sector costero Los Muermos y es que se trata del futuro muelle, proyecto anhelado por las familias de mar. Muy emocionada, tan emocionada que me costó mucho hablar hoy día y eso que yo soy como un loro, pero esto viene a beneficiar lo que es un sueño de todos nosotros y de nuestra comuna y nosotros queremos que nuestra caleta y nuestra comuna tire barril, yo creo que con esta obra vamos a tener más empleo, más trabajo para toda nuestra gente y bienvenida sea, fue un esfuerzo muy grande de todos nosotros, de toda nuestra gente. Una iniciativa validada por la comunidad ya que para su diseño fue escuchada la opinión de quienes habitan en este lugar. A la fecha la obra presenta un 3.2% de avance. Esta es una caleta de pescadores que tiene una gran extracción, por lo tanto necesitábamos mejorar las condiciones de seguridad para el desembarco y embarco de los pescadores artesanales, es una obra de más de 5.600 millones de pesos que se va a invertir en 19 meses, esperando que en el primer semestre del año 2018 tengamos una gran obra terminada para la seguridad de los pescadores artesanales, pero también para potenciar el turismo de esta comuna, de esta villa comuna y de esta localidad en la que estamos en Caletas Taquilla. Sector conocido porque aquí existen importantes áreas de manejo del recurso loco. Estamos viendo efectivamente que han comenzado las obras, hemos puesto la primera piedra de este muelle que vamos a tener acá, que va a tener abrigo, que va a tener precauciones para que se pueda explotar y se pueda trabajar el recurso loco, que es lo principal de acá de Taquilla, como corresponde. Pero además, Obras Públicas trae otra buena noticia, vamos a iniciar la pavimentación de los pocos kilómetros que faltan hasta llegar a Taquilla para que puedan tener mucho mejor accesibilidad. Buenas nuevas que se suman al trabajo que está realizando el gobierno y en particular en el diseño de un sistema de agua potable rural para esta comunidad pesquera a fin de mejorar sus condiciones y calidad de vida. El proyecto de renovación del muelle tendrá una inversión de más de 5.600 millones de pesos con una ejecución de 570 días. Gracias. 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 Gracias.